Entonces, ¿cuál es el título del cuadro, de esta obra? Ilusión en Galicia. He hecho muchísimo de menos Galicia. Cada momento que tengo, siempre trato de hacerle algún homenaje para eso y para ver si me llaman para dar las campanadas algún día allí, porque me he ido. O sea, yo me acuerdo de Galicia, pero Galicia de mí.